y y y y y y oye que pasa vamos a dar el piso de una vez que estamos las putas y y y y y ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡A tu es que yo venga por ahí! ¡Si no me quiero dar la pistola! ¡Fue el tazo de una vez! ¡Un paletazo! ¡Dame ya que yo ir para salir! ¡Salir de una vez! ¿Qué está ahora que hay más allá? ¡Vamos! ¡Oye, esa que viene a encapuchado! ¡Bajado que venga! ¡Fue, parece ahí, güey! ¡Fue, acá fue! ¡Se lo mata! ¡Fue, acá lo que! ¡Fue, acá lo que! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Vamos allá que hay tapita! ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo llace, no lo llace! ¡Fue, acá lo que! ¡Vamos allá! ¡No lo llace! ¡No lo llace! ¡Vamos allá! y 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